Punto por punto Siempre es un gusto conversar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en nuestro estado el licenciado Juan Pablo Rivera Palau Juan Pablo, muchas gracias Andrés, que tal, buenos días, muchas gracias por el tiempo Como está empezando el sector productivo del estado ya el primer año, el primer mes de este 2017 como están resintiendo el alza de los combustibles, las políticas migratorias de Trump Mira, es un año con muchos retos se ve complicado pero salvable ¿Qué quiero decir con esto? Mira, la incertidumbre es para mi gusto uno de los retos más importantes el gobierno federal tiene que hacer lo que no ha hecho en los últimos cuatro años que es una inversión pública importante, constante y muy clara de dónde y cómo se hará para poder mitigar porque el país en los últimos años ha sido cargado, empujado en lo económico por el sector privado y el sector privado es muy susceptible a la incertidumbre y ahorita la incertidumbre que nos está generando el alza de los precios que tienen que ver en gran parte con el combustible la poca inversión pública y la inflación que generan dos factores uno, la inflación natural por el aumento de los combustibles que se va reflejando y se va expandiendo pero otra que es muy importante que tiene que ver con la especulación siempre que se anuncia inflación la inflación es mayor porque los productores se cubren y reflejan un poquito mayor la inflación de lo que debería de ser y bueno, el gobierno ha dicho que él será muy observador de eso pero es muy difícil de medir, es muy difícil de que lo puedan parar en resumen es un año complicado, es un año de muchos retos es un año de consolidación, es un año de mantener volúmenes de mantener clientes y de trabajar mucho hay que trabajar mucho más, mucho más que en otros años para podernos mantener y encontrar un espacio propicio para el crecimiento y concretamente la planta productiva de nuestro estado Juan Pablo Rivera, ¿cómo está? porque hay un, podríamos decir, golpe doble el tema de los incrementos de los combustibles pero la inseguridad que se ha recrudecido en los últimos días Pues mira, yo creo que la inversión siempre pasa por el matiz del espacio específico donde se planta la inversión y bueno, ese análisis se hace, se tiene que reconocer muchas veces se repercute en el precio, se repercute en el costo pero al final ahí está, creo que Morelos Morelos va, está más allá de eso ¿y qué quiero decir con eso? pues mira, ha habido en los últimos años una importante inversión en infraestructura por parte del gobierno federal que ponen a Morelos en una situación diferente en la que no estaba yo creo que va a ser años propicios o es más bien no años, va a ser terreno propicio para la inversión, evidentemente lo que habíamos planteado antes del tema económico hará un poco más complicada que lleguen esas inversiones aquí lo importante es que los empresarios locales nos pongamos, nos fijemos bien en las oportunidades que hay y las aprovechemos nosotros En el caso del gobierno del estado, Juan Pablo Rivera ya se hicieron algunos cambios en secretarías pero todavía en segundo nivel como sector empresarial ¿en qué áreas están ustedes pensando que deberían hacerse ajustes a propósito también del cuarto año de gobierno que oficialmente se cumplió esta semana con la rendición del informe? Mira, en el Consejo Coordinador Empresarial hemos manejado una línea desde hace muchos años y que ha continuado conmigo y que tiene que ver con no especificar a los secretarios o sea, sí podemos apoyar, señalar ciertas cosas pero el tema y la responsabilidad total del tema económico, de seguridad y el social recae en una persona que es el gobernador que tiene el mandato para tal a él es al que hay que exigirle hay que apoyarlo y hay que estar trabajando con él en lo que nos toca y señalando también lo que nos toca pero es responsabilidad de él lo que sí nosotros queremos destacar es que la estructura se mantenga ¿qué quiero decir con esto? Ha habido ahí pláticas de que la Secretaría de Turismo se desaparece y nosotros parecemos, bueno, en el Consejo hemos planteado que es importante que exista la Secretaría incluso que se mantenga como estructura ya las personas, pues eso depende del gobernador A ver, para cambiar las palabras ¿en qué áreas el sector empresarial diría bueno, ahí vamos, no como quisiéramos o tal vez sí? ¿y dónde habría que pedir que se meta el acelerador para que en el quinto año pues muchas cosas que están pasando en el Estado mal mejoren? Mira, en el tema económico digo, y ustedes lo saben hemos tenido una cercanía de trabajo y una cooperación que hace muchos años o desde que yo recuerdo no se había dado y eso nos tiene muy satisfechos se escucha al sector empresarial se toman en cuenta las propuestas del sector empresarial y eso es positivo eso es algo que nosotros vemos muy bien siempre hay espacios para afinar pero en general creo que vamos trabajando muy bien en el espacio de seguridad pues mira, la seguridad es un tema tan delicado en el que es nuestra responsabilidad como ciudadanos no estar satisfechos tenemos que presionar y presionar y creo que es una de las áreas donde se podría afinar, apretar y mejorar algo en las áreas sociales pues bueno, también es un espacio donde no se puede aflojar se tiene que hacer creo que la secretaria hace un buen trabajo en el tema de desarrollo social y en general vemos eso en lo positivo y sí diría y remarcaría contestando a tu pregunta que donde se tienen que apretar las tuercas es en el tema de seguridad Y finalmente, presidente en el tema de la situación política del Estado ya empiezan los vaivenes ya con vistas al año electoral que será el próximo que arranca en octubre de este pero será oficialmente hasta el próximo año todo lo que se refiere al proceso electoral de cambio de gobierno en nuestro Estado ¿cómo están viendo ustedes la situación política del Estado? Pues mira, nosotros lo que hemos propuesto y en lo que queremos trabajar y aparte creo que lo que naturalmente se va a dar en las campañas van a estar centradas en el tema de la corrupción porque es el tema más sentido ahí están las encuestas la gente considera la corrupción como el lastre más importante o el obstáculo más importante para el desarrollo del país y así lo vemos nosotros a mí me gustaría y es momento de en las acciones no en las campañas que los partidos políticos en el Congreso fijaran su postura clara y firme ante la creación del nuevo sistema local anticorrupción que es para nosotros el espacio o el proyecto de legislativo más importante que debe prevalecer en estos días y estaremos observando cuáles son las propuestas que hagan y en qué sentido vaya su voto nosotros el Consejo Coordinador Empresarial a través de otras asociaciones como Morelos Rinde Cuentas lo que estamos proponiendo es un sistema local anticorrupción que se equipare al nacional eso quiere decir que tenga las mismas facultades que tenga la misma estructura y que tenga la misma fuerza y los mismos dientes para morder a los corruptos y lo importante es un fiscal anticorrupción completamente independiente ¿cómo se logra esto? pues a través de una convocatoria abierta entonces estamos esperando que la ley venga en ese sentido hemos tenido ya reuniones con el grupo parlamentario del PRI de Nueva Alianza y del PAN y estaremos ya buscamos reunirnos con el PRD y los otros partidos para empujar en este sentido la ley porque creemos que la estructura o la infraestructura más importante por el que corren nuestras empresas no es precisamente las carreteras la electricidad sino son las instituciones sobre las que están sentadas esa es la carretera más importante es la que más debemos de cuidar y es la que más olvidada está las instituciones en los últimos años han estado debilitando y tiene mucho que ver con el tema de corrupción y creemos que este sistema si se logra si se hace del camino a la ciudadanía si hay foros donde los ciudadanos participamos en la creación de este sistema tendremos un sistema mucho más fuerte mucho más importante que le dé fortaleza a las instituciones y contestándote a tu pregunta que le hice muy larga es no nos esperemos a las campañas estaremos observando de cuál será la posición de cada uno de los partidos de cada uno de los que pretenden alguna posición en este sentido y la fuerza que pueda tener y que los resultados sean un sistema local anticorrupción fuerte legítimo y legítimo quiero decir que pase por el escrutino ciudadano y fuerte que tenga los dientes suficientes para morder a las corruptas bueno pues ya el consejo coordinador el año pasado hizo un excelente foro con este tema vamos a estar acompañando este año también los eventos que se realicen al respecto por lo pronto gracias por recibirnos Juan Pablo algún mensaje final a la gente que nos hace el favor de vernos pues mira que va a ser un año complicado yo creo que todo el mundo debe de estar enfocado en lo que es su trabajo pero no olvidemos que parte importante donde nosotros realizamos nuestro trabajo es en la localidad con las instituciones que tenemos y es por eso importante que todos participemos ya sea en nuestra colonia en nuestra cuadra en nuestro gremio o en este o está en la escuela de nuestros hijos porque la participación ciudadana es uno de los instrumentos más importantes que tenemos para transformar nuestra realidad punto por punto no